El mundo no es tan auge El mundo va mal es por aquel subnormal que acumula tanta riqueza que genera pobreza Poderoso caballero, don dinero y aquel que lo posea Pues hará lo que sea para mantenerlo e incluso aumentarlo La guerra, las enfermedades grandes, negocios para psicópatas Monsanto no busca solucionar el hambre sino controlar los alimentos y no te miento Si te digo que ninguna de las grandes empresas de comida son tu amigo Tampoco las tabacaleras si supieras La porquería química que lleva un cigarro industrial Te pasarías a una marca menos convencional que si eres listo será de liar Y ya para acabar tacho de tontos a todos los que sabiéndolo pagan por veneno Y eso incluye algunas medicinas Me inspira más confianza a la tradicional china Pues usa la naturaleza con destreza y es muy antigua 2017 El Barto, Pronoya, Chiribella Sí Infórmate y difúndelo cabrón Es tu deber como ciudadano